La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Así es, ¿cómo tener una semana de 4 horas? Imagínate eso, que cada semana trabajara solo 4 horas en toda la semana. ¿Te gustaría eso? Bueno, hoy te voy a mostrar unos secretos de este libro bien popular de Tim Ferriss que se llama La semana laboral de 4 horas. La pregunta para todos es, ¿es posible trabajar solo 4 horas a la semana y tener un estilo de vida increíble, viajar por el mundo, conocer un montón de lugares y hacer un montón de dinero? Bueno, en realidad sí es posible. Aunque Tim Ferriss luego dice, bueno, la verdad es que le puse ese título para que mucha gente lo comprara, porque sé que a mucha gente le gustaría no trabajar y ganar mucho dinero. Pero él explica en su libro que no se trata de no trabajar y ganar mucho dinero. Se trata de trabajar inteligentemente, de saber cómo organizar tu tiempo, tus negocios para tener un impacto mucho mayor con el esfuerzo que hago. Sí, esa es toda la idea de la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Cómo hago para tener un impacto mucho mayor con cada esfuerzo que yo hago y te voy a dar buenos, buenos consejos el día de hoy. Todo el mundo quisiera solo trabajar 4 horas a la semana, ¿sí o no? Déjame aquí debajo un comentario si a ti te gustaría nada más trabajar 4 horas a la semana y viajar por el mundo, tener un estilo de vida increíble. Por supuesto que sí, ¿no? Todos, todos quisiéramos eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Tim Ferriss nos da 3 estrategias para lograrlo. Este libro es súper popular. Déjame saber si ya lo leíste. Yo lo leo como 3 veces. Me encanta la verdad el libro porque te enseña primero que nada cómo hacerte mucho, pero mucho más efectivo en tu pensamiento. Imagínate que hoy en día te dijeran, tú ya no vas a tener, tú ya no vas a tener 24 horas al día. Nada más vas a tener 8 horas al día. Si hoy te dijeran eso, ya no vas a tener 24 horas al día, vas a tener 8. ¿Cómo haces para meter todo lo que hoy en día haces en vez de 8 horas, en, perdón, en vez de 24 horas, en 8 horas? ¿Cómo lo harías? Piénsalo. Pues esa es la idea. Que pienses cómo puedes hacer tu negocio en la mitad del tiempo o en un tercio del tiempo. Para eso necesitas varias técnicas. La primera de ellas es la técnica de la eliminación. Hay un montón de tareas, un montón de cosas que hoy en día estás haciendo y que realmente no te producen resultados, que no te producen cosas efectivas, que no te hacen ganar dinero, que no te hacen avanzar en tu negocio. Analiza cuáles son y elimínalas. Ley del 80-20, no sé si has escuchado eso. La ley de Pareto quiere decir que 20% de tus resultados vienen de 80, perdón, 20% de tus resultados vienen de 80% de tus acciones y 80% de tus resultados vienen de 20% de tus acciones. O sea que la mayor parte de las cosas que hacen se generan por 20% de las cosas. Ejemplo, digamos que tú llamas por teléfono a 500 personas en un día para venderle un producto y de las 500 se compran 10. Bueno, mejor hubieras hecho un filtro para solo llamar a 50 y que de las 50 te compren 10. ¿Por qué? Porque estás desperdiciando tiempo, dinero y energía, desperdiciada literalmente por no analizar cuáles de las acciones que haces te dan resultados y cuáles no te dan resultados. Entonces, si quieres trabajar menos y ganar más, lo primero que necesitas es hacer un análisis de Pareto de tu negocio, un análisis de Pareto de tu vida, de las cosas que hoy en día haces, cuáles te dan más resultados y cuáles te dan menos resultados. Y empiezas a hacer exclusivamente aquellas cosas que te dan más resultados. Elimina las tareas que estás haciendo de más. Y te pregunto, ¿estás haciendo tareas de más hoy en día? Seguro sí. Haz un análisis constante. Yo trato constantemente de no hacer basura dentro de mi propio negocio. ¿A qué me refiero con hacer basura? De no hacer tareas que no sean productivas. Todo el tiempo pienso, esta es la actividad más rentable que puedo estar haciendo. Esta es la actividad más rentable que puedo estar haciendo hoy en día. Y si la respuesta es no, hago otra cosa y pienso cuál es la actividad más rentable. Lo mismo te recomiendo a ti. Es un análisis de Pareto. Elimina tareas, definitivamente. Dieta baja en información, dice. Dieta baja en información. Por ejemplo, no leer el periódico, no navegar en internet buscando noticias, no ver televisión, ¿sí? No leer libros de ficción, por ejemplo, antes de dormir. Son cosas que estimulan tu mente a no hacer cosas productivas. Entonces, si quieres hacer más negocios y hacer más dinero y tener más libertad, tú vas a tener que reducir la cantidad de información que recibes a la mínima. Ejemplo, yo tengo una reunión y si alguien me está hablando y hablando y contando un montón de cosas que no tienen nada que ver, pues, bueno, lo corto y le digo lo siento, no puedo hablar de eso ahora mismo porque es información excesiva que no me sirve para construir mi negocio. Cuando la gente a veces se pone a darle vueltas a los asuntos, organizo para poder hablar exclusivamente de los temas que hacen crecer mi negocio o el proyecto que sea que tú tengas. Si tienes un negocio o si quieres lograr un resultado y quieres ser más libre en tu mente, es muy importante eso. Ver televisión, leer periódicos, ver noticias, leer libros de otros temas que no estén relacionados a tu negocio. Son cosas que no apoyan y no aportan a que avance más rápido. Eliminación. Entonces, primer secreto para poder tener más tiempo disponible. Segundo, automatización. Este es el que me encanta y es el que yo más uso de todos. El que yo más uso es automatización. ¿Para qué? Tú sabes que yo tengo muchísimos proyectos, muchísimos negocios todo el tiempo andando. No sé, más de 15, 20 proyectos y negocios distintos andando permanentemente y cada vez más y más y más. Todos los días por lo menos me contactan 500 personas que quieren hacer negocios conmigo y por lo menos unas 10 personas importantísimas con quienes hacer negocios. Todas son importantes para mí, todos mis clientes son importantes y los quiero muchísimo. Pero la realidad es que clientes de mayor rango, por lo menos unas 5, 10 personas por día, imagínate más los negocios que llevaban. Entonces, ¿cómo logras hacer tantas cosas y tantos negocios a la vez? Lo mejor es automatizar. Es lo que yo te recomiendo. Encontrar maneras de automatizar la prospección, es decir, encontrar nuevos clientes. Encontrar maneras de automatizar el seguimiento y el marketing de los clientes. Encontrar maneras de automatizar la venta de los clientes. Entonces, encontrar maneras de automatizar la entrega del producto y encontrar maneras de automatizar la recompra del producto. Fíjate qué importante. Entonces, ¿cómo automatizas todos los procesos de tu negocio? Hay todo un conjunto de herramientas y estrategias que puedes utilizar, como los robots de Facebook, los robots de Instagram, los robots de publicidad. Puedes utilizar gente, empleados para automatizar. ¿Por qué? Porque no usas de tu tiempo. Sí, puedes utilizar videos, puedes utilizar páginas web, puedes utilizar seguimiento, etcétera, 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 para automatizar todas las labores que conllevan hacer tu negocio. Entonces, ¿cuál es la manera de viajar por el mundo y disfrutar de la vida mientras haces un montón de dinero? Bueno, esa es una, automatizando todas las tareas y teniendo negocios que te permitan hacer eso. Negocios que te permitan viajar, negocios que te permitan conocer, pero al mismo tiempo te permitan construir ingresos. De hecho, por eso yo hice este reto de hacer a 10 personas que hagan 5,000 dólares mensuales antes que termine en 2018. Así como estoy haciendo el reto del Club de la Mente, tú me ves ahora mismo, el reto es real, el reto lo ves todos los días. Hoy es el episodio 600, déjame ver, 656 creo yo, 600, déjame confirmar, 656. Así mismo estoy haciendo el reto por lograr que 10 personas se hagan libres financieramente antes que termine en 2018. Tú vas a ver los casos documentados, vas a ver las fotos de las personas. Esta persona va a ser libre financieramente a fin de 2018, esta persona también, esta persona también. Tú las vas a ver los casos en vivo o tú puedes ser uno de ellos. Si tú quieres serlo, contáctame y yo te ayudo a poder generar muchos más ingresos por internet. ¿Sí? Y después de automatizar, la última es liberación. ¿A qué se refiere Team Ferris con liberación? Date un tiempo libre, date un descansito, viaja por el mundo, tómate un spa, por ejemplo. A mí me gusta tomar spa a veces, lo que más me gusta es viajar a veces. Ahora voy a empezar a viajar muchísimo más a diferentes lugares, etcétera. ¿Y por qué? Porque es muy importante esta parte de la liberación también, de poder disfrutar todo lo que construyes y planificar más cosas en esos espacios en donde disfrutas, en donde conoces, en donde viajas, en donde simplemente tomas vacaciones. Esos son los tres secretos del día de hoy. Elimina tareas que no son, no te hacen productivo. Segundo, a ver si te acuerdas, el primero es eliminar tareas, el segundo es automatizar y el último es liberar, tomarte un descanso, un tiempo libre para poder hacer muchas más cosas y regresar totalmente renovado. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días, leer un libro y compartir con antiguos conocimientos. Este es el episodio 656. Si crees que esta información les sirve a alguien, dale compartir aquí, dale compartir. Déjame un comentario para saber si te ha gustado. Un abrazo. Este es el Club de la Mente. Hasta la próxima.